Radio Universidad, nuestra radio cumple 33 años. Pasó a lo largo de su historia por distintas etapas hasta ahora que está modernizándose y llegando como siempre a cada uno de sus hogares. Una radio que no pierde su magia y su esencia y te la presentamos en estas reflexiones y entrevistas que realizamos con algunos de sus protagonistas. Radio Universidad comenzó a funcionar hace 33 años en el predio de la Quinta Agronómica, en el cuarto piso del bloc docencia, de una manera muy precaria, en una pequeña oficina. Luego fue ganando espacio hasta que en el año 1992, bajo la dirección de Juan Carlos Golo, logramos llegar hasta el Centro Cultural Virla, tercer piso que es el actual emplazamiento de nuestra radio. Nosotros no tenemos ningún tipo de publicidad oficial, no estamos regidos por nada más que por nuestro deseo de brindarle información, por supuesto entretenimiento porque la radio debe entretener, buena música porque tenemos una de las mejores discotecas de Tucumán y bueno, el profesionalismo de toda la gente porque detrás de las voces que estamos o de las figuras podemos estar o no en determinado momento en esta radio. Acá hay un grupo de profesionales maravillosos, un equipo que merece ser reconocido por el medio. A lo largo de todos estos años ha ido sumando personal, ha ido mejorando técnicamente esta emisora que pretende ser un espacio donde los saberes de la universidad, los conocimientos generados por nuestros investigadores puedan ser volcados a la comunidad en las problemáticas que nos preocupan a todos y que la universidad aporta para resolver. Yo les digo que escuchen Radio Universidad porque es una radio que busca la verdad, que tiene unos excelentes periodistas en exteriores, que hemos hecho coberturas maravillosas, que hacemos periodismo de investigación, que todo lo que hacemos lo mostramos, lo podemos mostrar y están en nuestras redes. Y porque además el radio es el medio de vida más hermoso que uno puede tener. Desde hace 10 años las redes sociales, el mundo de la comunicación digital, viene creciendo a pasos agigantados. Entonces, como una radio que busca también insertarse en un nuevo mercado, en un nuevo público, que consume otro tipo de lenguaje, que consume otro tipo de contenidos, nuestro trabajo desde Radio Universidad es poder justamente llegar a esas nuevas audiencias que se informan, que se entretienen a través de Instagram, de Twitter, de Facebook. Y buscamos poder proporcionarle también eso, la misma rigurosidad, la misma información, con el mismo compromiso y el mismo profesionalismo que se caracteriza a nuestra emisora en estos últimos 33 años de vida. La radio sigue siendo para mí, por sobre todas las cosas, el medio más importante. Nunca va a morir. Todos pensaban cuando apareció la televisión, no, no, la radio se va a dejar de escuchar. La radio la lleva cualquier persona, en un tractor, en el campo, si quiere lo lleva a la cocina, en una radio portátil. Va con usted, la radio va con usted. Y lo que vemos es eso, que además brinda servicios y buena información, por sobre todas las cosas, entretenimiento y pluralismo. En el marco de estos 33 años, Radio Universidad sale a la calle y realiza una radio abierta en patio de rectorado de la UNT. Radio Universidad, ahora con más potencia. 5 kilovatios en una señal de cobertura provincial. Radio Universidad, la frecuencia ganadora. Comienza el ciclo Cantamos y Contamos 2022 y ahí va a participar el coro de la Facultad de Medicina bajo la dirección de la maestra Mariana Estambole. Quiero invitarlos a todos a que vayan a este espectáculo que se va a realizar el domingo 17 de septiembre en la Capilla de la Santa Cruz, en Avenida América 620.